¡Suscríbete! A esta hora, a casi las 2 de la madrugada, vamos a probar el tráiler de uno de los juegos de terror más esperados de este año. Ya es difícil que no sepan cuál es, pero se llama Resident Evil 2 Remake. Ya estamos aquí gente, no quiero hacer más larga la espera, ya quiero empezar una vez. Si voy a quedarme de susto, prefiero quedarme de susto ahorita mismo a tener que esperar 40 horas. Vamos, Jesus Christ, ten piedad de nuestros corazones. Historia tiene en la historia. Solo puedes jugar esta demo una vez durante 30 minutos, esta demo solo puede ser jugada online. Ok amigo. Lo que se supone que iba a ser un breve descanso para León Kennedy, una simple pausa en una gasolinera de las afueras de la ciudad de pronto se convierte en un mar de zombies a su alrededor. Junto a su nueva amiga Claire Redfield, León consigue escapar hasta Raccoon City, aunque la mala suerte hace que un accidente les vuelva a separar. Abriéndose paso hábilmente por las peligrosas calles, León consigue llegar hasta la comisaría de policía, pero le dará a la comisaría la seguridad que busca. Y ya, explora los alrededores. Tengo mucho volumen. Tengo mucho volumen, me voy a cagar de miedo. Ya, mira alrededor. Correr con shift. Ok, cinemática Las cámaras ¿Me oís? Sal perro, sal acá perro Ok, el pasillo oeste Sí hermano, porque se nos muere el batería Se nos muere la batería Investiga el este Manda el mapa Perro, nada Ya Entro por acá Keep out No, no sé qué significa keep out Ay, Dios mío Cuidado, cuidado, cuidado Fuerte, hombre, machos, pecho peludo Pecho peludo No me voy a dejar buscar por Ah, acá empieza Acá empieza la cala perinaca Está todo mojado Bueno, acá vamos a Vamos a ver Acá hay una imagencita con una chica Felices de la vida, ¿no? Ay, otro cuerpito Dios Dios, el mismo que digo yo, hermano mío ¡Ay! ¿Cómo abro? ¡Abre! Ah, está con llave ¡Abrir esta puerta! ¿Cuántas? Ay, Dios mío Estoy dejando morir a mi amigo No puedo abrir, hermano No puedo abrir, hermano Y si disparo acá No se puede Uy 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 A su puta madre. Jálalo, jálalo, hermano. Pobrecito. Uy, ya me enchucho yo. Ya, ya, ya. Estas están bien huérgoles. Me enchucha bien. Viene acá a sacarle la mierda a mi causa. Mira, va a sumar, pobrecito. Cuidando de la gente. Este, acá tiene dibujado a su hentai. Ok. ¡Juntan! ¡Párate, P! ¡Párate, P! ¡Párate, mongol! ¡Ah! ¡Ah, ya! Muere. Este es por el Fortnite. Este es por el Fortnite. Todo esto lo prendí en el Fortnite, maldito. ¿Te gustó, perro? ¡Perro! ¿Más? ¡Uy! ¿Eres bueno o eres malo? Muere. ¡Va, va! Este es por el Fortnite. Ahí está, los que decían que Fortnite no me va a ayudar en mi día a día. Ahí está, pues, hermano. Este... Este... Y balas. No tendré pol... No tendrás balas. Amigos, ¿tienes balas? Ahora sí empezó la... Este... No, no quiero. ¡Uy! ¿Uy este? Bueno, por si acaso... ¡Ja! ¿Me quedé sin balas? ¡Ay! ¡Ay, bueno! Además de engastar mis balas en... Bueno, puta madre. ¿Y dónde conseguí? Necesito balas. Balas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No le puedo pegar? ¡Ah! 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 ¡Ah, hombre! Pero no me puedo hacer nada. Ya, estoy de una mierda ya. Pues ya no tengo balas. ¿Qué puedo hacer? Me morí, ¿no? Necesito balas. ¡Aló! ¡Uh! Eso sí me susto, la verdad. Vamos a intentar esquivarlo, ¿no? Ya. ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde entré? Estoy dando vueltas. ¡Hala, vete! ¡Hala, a ver! ¡Ah, ¿por acá es? ¡¿Qué es?! Pero no puedo salir, ¿verdad? ¡Ah, sí puedo! ¡Dale, tú no puedes, amigo! ¡Oh, shit! ¡No! O sea, Johnny Sings, el pelón de Bracers. ¡Oh, shit! ¡Cuidado! ¡Ya, van! ¡Oh, shit! ¡Por ahora! ¡Gracias! Si tan solo hubiera hecho ese... ...hubiera hecho eso hace un medio de hora. ¿Pero Kennedy? ¿Había otro agente y no pude? ¿No pude? ¿Este cuánto pudiste? La verdad que no. Pude hacer más. Pero me quedé sin balas, amigo. Amigo. ¿Estás bien, bro? ¡Mi bro! ¿Estás bien? ¿Todo está bien con ti? ¿Estás muerto? ¡Ah, la shit! ¡Pobrecito! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, shit! ¡Es empalado! ¡Oh! ¿Qué pasa con el juego? Este... No sé si a lo mejor... Quizás está enfocado a gente que ya anteriormente ha jugado 8000 veces Resident Evil. Porque yo... Esta es la primera vez ya que de pequeño nunca jugué a Resident Evil. Y como todos saben, Resident Evil es un juego... De Play 1, creo. Play 2. Y listo. Gracias por jugar. Gracias por jugar tu p***. Son las 2 y 42 para que vean de que de verdad me he tirado la media hora jugando. Y no me quieren rear más, gente. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar aquí hasta el final conmigo. Les habló Carti. Y si quieren más videos de terror, más videos de jugando, qué sé yo... Háblenlo, sabré en los comentarios que yo estaré súper agradecido de que interactúen conmigo. Y yo pueda saber lo que quieren ustedes. Ya, muchas gracias por ver este video, gente. Me voy a echarme a dormir porque me estoy cagando de sueño. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!